Excusan don Javier Medina López, doña Esperanza Ceballos Vacas y don Francisco Javier Peña Romero. De acuerdo. El primer punto del orden del día sería aprobación si procede del borrador de acta de la sesión del 22 de marzo de 2024. No sé si hay algún comentario. Hay una modificación pedida por el consejero don Manuel Ledesma y ya está incorporada al acta. Muchas gracias, señor secretario general. Bien, pues si no hay más añadidos, la podemos dar entonces por aprobada. El segundo punto es el informe del rector. Como saben, la última convocatoria del Consejo de Gobierno fue el 22 de marzo pasado, justo antes de Semana Santa. Por tanto, ha transcurrido una semana de actividad, digamos, académica con posterioridad. Destacar quizás el claustro del 3 de abril en el que se aprobó definitivamente la propuesta de Elsa López como doctora honoris causa, cuya ceremonia de investidura va a tener lugar el próximo 24 de abril en el Paraninfo. A partir de las 11 de la mañana les habrá llegado invitación. Espero que allí nos veamos todos y todas. El 4 de abril celebramos también, creo que es destacable, las terceras jornadas ya de Biodiversidad de Canarias en nuestra universidad. Podemos asistir aún a las exposiciones tanto en la sala de la capilla como en la sala de Viana. Una exposición esta última de Francis Pérez, del fotógrafo Francis Pérez, que creo que merece la pena que visitemos ambas. El 10 de abril también esta semana presentamos los cursos de extensión universitaria en el ámbito local, en los ayuntamientos de Tenerife. Siempre creo que es una convocatoria que merece la pena ser destacada. Una convocatoria, en este caso, pues de más de 30 cursos en 14 ayuntamientos, muy diversos. Y bueno, creo que conviene, digamos, que la difundamos, la conozcamos y la disfrutemos. También ese mismo día, el 10 de abril, pues se desarrolló en la Facultad de Derecho un acto organizado por la red universitaria por Palestina. La universidad ante el genocidio era el título en el que participamos 40 universidades y en el que contamos con Francesca Albanesa, ¿no? Que es la redatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, ¿no? Y también destacar quizás ayer, pues tuvimos la reunión que estaba prevista con la ministra de Ciencia y Tecnología, las dos universidades públicas de Canarias, en una ronda que está haciendo por las distintas universidades públicas para explicar el plan Integra, que como saben, pues bueno, consiste en una aportación de profesorado, ayudantes, doctores por parte del Gobierno Central, que luego ha de ser complementada por aquellas comunidades autónomas que se sumen, ¿no? En nuestro caso, la comunidad autónoma de Canarias se ha sumado y bueno, pues destacar que básicamente a nuestra comunidad le corresponden 113 ayudantes, doctores financiados por el Gobierno Central, a los que habrían de unirse otros 27, sería el compromiso mínimo, mínimo, del Gobierno Autonómico, ¿no? La idea, pues desarrollar un convenio en las próximas semanas, ¿no? Para que pudiera desarrollarse esa incorporación ya desde el curso 24-25, ¿no? La idea también, como dato que nos comentó, es que esté aprobado esta transitoria, ¿no? De la LOSU, que se incorporó, como saben, en la Ley de Ciencias Artísticas en el mes de mayo, como, digamos, fechas de referencia que se manejan, ¿no? En el ministerio, ¿no? De todas formas, el lunes hay un Consejo de Coordinación Universitaria en Madrid donde se va a ampliar la información y daremos cuenta también en cuanto sepamos, en cuanto tengamos más información, ¿no? Pues bueno, esto es básicamente, en esta semana, las cuestiones que yo creo que son más destacables en este punto de informe del rector, ¿no? Si no hay ninguna cuestión puntual, muy puntual, pues pasaríamos al tercer punto del orden del día, que sería el informe de la vicerrectora de estudiantes y resoluciones que procedan sobre la aprobación de la convocatoria ordinaria de plazas de alojamiento para el curso 24-25. ¿Vicerrectora? Buenos días. Sí, bueno, en este punto lo que yo traigo es la convocatoria ordinaria de plazas en los centros de alojamiento de la universidad para el próximo curso 24-25. Es una convocatoria que no se ha modificado con respecto a la del curso pasado y por lo que me han informado, pues tampoco con respecto a otros cursos anteriores. Por eso es la razón por la que quiero decirlo aquí, que no convoqué a la comisión delegada de estudiantes porque entiendo que no hay ningún punto diferente, conflictivo y demás, ¿no? Lo que no implica que no se puedan, por supuesto, hacer todas las preguntas que deseen, ¿no? Yo, a pesar de que entiendo yo que es una convocatoria conocida, me gustaría hacer un resumen muy rápido de lo que aparece en esa convocatoria porque la verdad es que el texto es bastante largo, ¿no? Entonces, en la convocatoria se contempla el número mínimo de plazas, aparecen 511, pero quiero indicar que son mínimos de plazas. Esas son las que se ofertan, de hecho ahora mismo tenemos 530, es decir, podría ser, dependiendo de las habitaciones que estén disponibles, que se hayan podido actualizar, en fin, todo esto. También se indica la distribución de plazas por cupo, siendo tres los cupos, estudiantado de nueva emisión, renovación y doctorado y segunda titulación. Se hace referencia a los precios públicos y a las cuotas mensuales que se pagan. Los precios públicos se van a traer a la propuesta al próximo Consejo de Gobierno y es quien, digamos, el órgano que aprueba es el Consejo Social a propuesta del Consejo de Gobierno. Para el cálculo de las cuotas, las solicitudes se ordenan atendiendo a cuatro niveles de renta per cápita, lo que se traduce en tramos que reciben diferentes bonificaciones, resultados de las cuales son esas cuotas que cada estudiante abona. Los requisitos para la solicitud de plazas son esencialmente cuatro. Yo les voy a decir el criterio general, luego hay muchísima casuística que también está recogida. Los créditos matriculados que serían 60 créditos, el rendimiento académico que serían 30 créditos, la distancia del alojamiento familiar habitual a la universidad que serían 40 kilómetros mínimo y las obligaciones económicas que en este caso serían no tener deudas previas con la Universidad de La Laguna. Luego hay un largo apartado donde se recogen situaciones especiales y ya en los últimos apartados ya se empieza a hablar, digamos, de la operativa, de cómo presentar las solicitudes, los plazos y la forma de presentación. El plazo es un plazo que a mí la verdad es que parece corto, que es del 15 de abril al 6 de mayo, pero realmente el procedimiento de publicación de excluidos y admitidos y la baremación es un procedimiento complicado que cae en manos de las administradoras de los centros, que a su vez, además de hacer todo este procedimiento, tienen que hacer su trabajo ordinario, habitual, y por tanto necesitan ese periodo. De todas formas esto se difunde bastante. La forma de presentación y la documentación requerida está muy detallada, se presenta toda de forma online. También se indica las causas de exclusión, que en resumen sería no cumplir los requisitos previos, estos que indiqué antes. Se explica con mucho detalle cómo se hace la baremación y atendiendo en principio esos criterios, renta per cápita, distancia del alojamiento habitual a la UL y rendimiento académico. También se indica el procedimiento de reserva de plazas a través del pago de una fianza, que son 120 euros, y la toma de posesión de esa plaza. El procedimiento consiste en ir sacando una serie de listas con las que se puede mejorar, digamos, en las plazas solicitadas, pero para ello debe primero reservarse, ¿no?, inicialmente la plaza que se le asigna. Y por último, yo lo único que quiero destacar es que si quedan plazas vacantes, esta convocatoria indica que se reservará al menos el 50% de las plazas vacantes para la convocatoria extraordinaria. Siempre, digamos que somos comedidos en esta, pero siempre hablamos de como mínimo, como mínimo, aunque en la realidad intentamos ofertar todo al máximo lo que se pueda, ¿no? Y bueno, en resumen, un resumen largo, un resumen corto, porque el texto es bastante largo, pero yo entiendo que conocido, esos serían los puntos a destacar. Luego, si yo lo dejo a su consideración o a las consultas, a las preguntas que ustedes me quieran dirigir. Veo que hay cuatro solicitudes de intervención. Serían por este orden. Doña María Aranzazu, don François Moreno, don Manuel Edesma y don Andrés Pai, si les parece. María Aranzazu García, cuando quiera. Muchas gracias, señor rector. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a la señora vicerrectora y sobre todo al personal del vicerrectorado, que entiendo que la complejidad y esa hostilidad con la que se desarrolla un procedimiento de estas características conlleva un trabajo que a buen seguro han venido desarrollando. Yo me gustaría señalar una cuestión de forma en el documento que se ha subido al campus virtual, que entiendo que es un error material en cuanto que este documento, por lo pronto y hasta que este consejo se pronuncie, es un borrador. Por tanto, no ha sido aprobado y menos aún en el día de ayer. Y lo único, manifestar simplemente que, si bien entiendo que la convocatoria que nos traslada obedece a lo establecido y lo que ha sido vigente en años anteriores, la ausencia de haber escuchado a la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno, desde mi modesta opinión, ha restado la oportunidad en un tema que además tiene una especial sensibilidad en el colectivo de alumnado, porque además precisamente atiende a ese alumnado en condiciones económicas menos ventajosas y que para ellos esta es una solución habitacional importante y si bien, como es lógico, la convocatoria debe recoger las cuestiones fundamentales que se han venido tratando o trabajando en años anteriores, siempre es bueno o deseable permitir que en esa comisión, y especialmente reitero, el sector de alumnado a quien va a dirigir este tipo de programas, pueda aportar cuestiones de mejora. Que en todo caso, aunque se pudieran hacer en este órgano, no creo que sea el marco más adecuado. Entiendo que habrá razones de oportunidad o de necesidad que hayan motivado esta decisión, pero yo sí me gustaría manifestarle desde el más profundo de los respetos que creo que es una práctica poco deseable para ocasiones futuras. Y nada más. Por lo demás, no tengo nada que objetar a la convocatoria, toda vez que no cambia ninguno de los términos con los que se ha venido trabajando en convocatorias anteriores. Muchas gracias. Gracias, doña María Aranzazu. Don François de Moreno. Señor rector, muchas gracias. Muy buenos días. Señora vicerrectora, muchas gracias por traer a este consejo esta convocatoria. Solamente me gustaría hacer dos apuntes. El primero, en línea con lo que decía la compañera María Aranzazu, creo, si no estoy mal, y me gustaría, por favor, que lo confirmara, que esta convocatoria ya fue tratada en la comisión intercolegial que hubo precisamente la semana pasada, si no estoy mal, o esta misma semana, y se informó a los representantes de cada centro de alojamiento, o no fue tratada con ellos. Y la segunda, me gustaría preguntarle cuál es la situación con las habitaciones de movilidad reducida que tenemos en la Santa María. Después de la última reforma que se hizo, que se hizo una gran inversión en este centro de alojamiento, se habían adecuado, creo, recordar cuatro o seis habitaciones para movilidad reducida. Puede ser que fueran menos, pero no las recuerdo bien. Y lo último que tuve noticia era que solamente faltaba amoblarlas, meterle los muebles y poco más. Llama la atención que en esta convocatoria no se encuentren recogidas estas habitaciones, o al menos no se señala que hay estas habitaciones disponibles en el Colegio Mayor de Santa María, como sí se hace en la RUPI o en el San Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias, don François. Es el turno ahora de don Manuel Edesma. Buenos días a todos y a todas. Nada que añadir al aspecto formal que ha resaltado la profesora García Pizarro. Pero hay un tema que me preocupa. De las cuatro ciudades tensionadas desde el punto de vista del alquiler en Canarias, una es San Cristóbal de la Laguna. Esta convocatoria no es ajena a la situación que están viviendo nuestros estudiantes y que pueden vivir y que van peorando día a día. Mi pregunta, lo digo porque los estudiantes con los que me encuentro o converso sobre este particular están enormemente preocupados porque no hay vivienda en la laguna y la que hay tiene precios desorbitados. Aquí quien paga ese problema habitacional es la gente que menos recursos tiene y la que más dificultad es plantear. No sé si va a ser suficiente la oferta que se está haciendo por parte de la universidad o si hay que hacer un esfuerzo mayor en ese sentido o si están planteando la posibilidad de que se busquen viviendas a través del ayuntamiento. Sé que para el ayuntamiento también está habiendo dificultades en ese sentido, pero si se está pensando algo sobre este particular. porque los caminos conducen a lo que estamos viendo alrededor, todo va empeorando en este sentido para los propios estudiantes. Entonces esta oferta yo creo que esta convocatoria es importantísima y que se cubra y supongo que habrá más demanda, no sé cuál es la situación y sí me gustaría preguntarle a la vicerectora cuál es la demanda y cuántos puestos se han ocupado y si puede haber dificultades o no. Y en este sentido, pues yo creo que, sé que me salto del tema, pero no está alejado de eso, me viene a la cabeza la casa de los catedráticos, ¿no? ¿Cuál es la situación? Porque es un espacio ocupado por gente que tiene recursos y es un espacio universitario, ¿no? Necesitamos urgentemente más espacio para nuestros universitarios y universitarias. Nada más, gracias. Muchas gracias, don Manuel. Don Andrés Paz Pais tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Las personas que me han antecedido en el uso de la palabra han tocado muchas de las temáticas que yo quería tratar, especialmente las plazas para personas con capacidad. Quería saber precisamente qué es de esas plazas del Santa María, que además visitamos en su momento los representantes estudiantiles. Y del mismo modo, creo que es este el órgano apropiado para sacar esta cuestión y es lo que ha mencionado Manuel Ledesma, que es la necesidad urgente e imperiosa de comenzar a hablar de aumentar las plazas en las residencias de la universidad y construir nuevas residencias y colegios mayores. Es necesario hablar de una vez de la necesidad de satisfacer la demanda del estudiantado que busca alojamiento, especialmente teniendo en cuenta el mercado de vivienda y de alquileres en San Cristóbal de la Laguna. Por otro lado, a mí me gustaría, vicerrectora, pues que nos explicara un poco, sé que los precios públicos son una competencia del Consejo Social, pero me gustaría conocer, puesto que estos días se ha estado hablando de la subida del precio que tendrán que pagar los residentes, los colegiales, de los centros de alojamiento de la universidad. Si se habla de una subida en la línea del IPC, pues me gustaría saber si efectivamente se va a producir esta subida del precio o si finalmente no se tomará esta decisión. Muchas gracias. Gracias, don Andrés. Pues tiene la palabra la vicerrectora. Bueno, gracias por las preguntas a las cuatro personas participantes. Con respecto a los comentarios y, bueno, a los comentarios que ha hecho doña María Aranzas o se los agradezco, bueno, les agradezco todo, comentarios y preguntas, ¿no? Pero especialmente eso que ha sido un error, es verdad, ¿no? Bueno, estábamos barajando otra fecha del Consejo de Gobierno, que es el día 11, en fin, esto se, digamos que el documento se coló, se fue acumulando a la lista de cosas que se iban a plantear en los diferentes consejos de gobierno. Y sí, sí, fue un error y le agradezco que así lo indique. Con respecto a la deseabilidad de convocar a la delegada, bueno, pues sí, lógicamente debe ser así y porque además la delegada nos da la posibilidad de discutir estas cosas, de mirar esos errores y de mejorar, en el caso de que el hecho, es verdad que el hecho de que ya se haya aprobado los mismos términos este año o en años pasados no justifica que no pueda ser mejorable, ¿no? Pero es verdad también que había una cierta urgencia, ¿no? Entonces, precisamente porque, bueno, había un, esto que dije antes, ¿no? De el periodo de convocatorias corto es una enorme carga para las administradoras que luego tienen que recibir toda esta documentación, solicitar mucha documentación que no se presenta siempre, esperar a que se la proporcionen, en fin, con unas fechas que realmente suponen una carga de trabajo y, entonces, bueno, queríamos tomar como fecha última el lunes, ¿no? Para abrirlo, queríamos abrir la convocatoria el lunes y en parte fue provocado por eso, pero lo tendré en cuenta en futuras ocasiones. Con respecto a la pregunta de don François Moreno, ¿este tema fue tratado en la Comisión Intercolegial? Bueno, en la Comisión Intercolegial se tratan muchos temas. Es una... yo comento cosas y los representantes de la Comisión Intercolegial, lo comento para todo el mundo, es la... reuniones que hacemos de forma periódica, o a petición mía o petición de las representaciones de estudiantes de los colegios y residencias para tratar todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, todos referentes a colegios, de forma particular cada uno de los colegios de la residencia o información que yo les remito. Expresamente, lo que yo dije es que se iba, y eso fue, pues, ahora dos días, sí. Fue convocado así también con bastante urgencia y yo siempre les quería comentar, así que teníamos previsto, si se aprobaba aquí, teníamos previsto abrir el periodo de solicitudes el lunes. Eso fue lo que se dijo. Con respecto a la situación en las habitaciones de movilidad reducida, y con esto intento responder la pregunta de don François y de don Andrés Paz, el Santa María, es verdad que no se ha incluido en la oferta, y es verdad, la información que da don François es totalmente correcta, es verdad que le falta el mobiliario, ¿vale? No son seis, no atrevo a decirme, a decir exactamente, creo que son cuatro. Están en la planta donde está la recepción, en ambos extremos de las plantas, ¿vale? No se ha amueblado, es verdad que no hemos tenido solicitudes, ni para Santa María, ni para el resto de colegios. En este año no tenemos ningún estudiante con discapacidad, ¿vale? Eso no significa que no lo tengamos, ¿bien? Y por supuesto que lo podríamos poner, porque no hay ningún problema amueblarlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que usted me dice lo comentaré en el servicio de alojamiento y se puede disponer de ella. Bien, con respecto a lo que comenta la preocupación de don Manuel Ledesma, yo creo que, bueno, es una preocupación compartida. Es un... Lo oímos todos los días, y la situación de la laguna, de los precios de los pisos, de las habitaciones, y es una... Quien sufre más esto, evidentemente, son los estudiantes y las estudiantes. El problema a la hora de resolver o abordar, y con esto también creo que respondo en parte, ¿no? En parte a la pregunta de don Andrés Paz. El problema tiene que ver con que nosotros tenemos los alojamientos que tenemos y las plazas que tenemos. Y por ofrecerle algunos números que los digo de memoria. El año pasado se presentaron alrededor de mil solicitudes, ¿bien? De esas mil solicitudes llegaron a término, es decir, se aprobaron, se admitieron a trámite unas 700, estoy hablando de números redondos, probablemente fueron más, 700 ya. Falta de documentación, en fin. Y eso es que, es verdad, como les digo, las administradoras llaman, solicitan la documentación que no se presenta, en fin. A pesar de todo esto, pues unos 700, 700 y pico solicitudes fueron las que se baremaron. De esas 700 y pico, finalmente, también hablando de memoria, unos 550 habitaciones, o sea, realmente este año hemos llegado al tope, por decirlo así, hemos llegado al tope de uso, ¿no? De oferta en el curso presente, estoy diciendo. Ustedes me podrán decir, bueno, esos menos de lo que aparece en esta convocatoria, sí, porque lo dije antes, era el mínimo. Nosotros ponemos un mínimo y a partir de ahí vamos a ofrecer todo lo que tengamos, ¿no? De hecho, en septiembre se ofrecieron, no sé si fueron entre 45 o 50 plazas más en la RUPI, porque habían quedado, nos habían cubierto en la asignación, en el cupo, en el periodo ordinario. Entonces se sacó una propuesta en el periodo extraordinario, y ahora en la RUPI tenemos 230 personas, ¿no? 230 estudiantes. Por lo que me dices del servicio y por lo que me cuentan los propios estudiantes, este año ha sido el año que más personas alojadas ha habido en los colegios mayores. Cuando digo, seguramente alguien me puede decir, bueno, pero sabemos que hay alguna habitación libre, hay habitaciones libres, pero tengo que explicar cuál es la situación de las habitaciones libres. Nosotros no podemos dejar los colegios mayores sin un pequeño número, pequeño, de habitaciones libres por diferentes razones. Fundamentalmente porque las habitaciones, como pueden ocurrirnos en nuestras casas, sufren desperfectos y no siempre están ocasionados, no es así, por los estudiantes, sino son desperfectos, bueno, porque las cosas suceden, porque hay un baño que tiene un problema, por diferentes razones, ¿no? Y en esos casos a veces nos vemos con urgencias para poder realojar a esas personas, darles una solución, no nos podemos, imagínense que pasa algo en un baño y requiere un tiempo que venga un técnico a arreglarlo. Mientras tanto tenemos que realojarlo en otra habitación. Y tenemos varias circunstancias de ese tipo. Entonces en todas las habitaciones, en todos los sitios dejamos una, dos, también ha habido casos, pocos pero algunos, de personas que a lo mejor compartían una habitación y por alguna circunstancia muy especial, muy muy especial, hemos tenido que cambiarla de habitación, en fin, esa circunstancia tenemos que tenerla, que tenemos que contemplarla, porque entonces sí que nos puede, digamos, ocasionar serios problemas, simplemente porque no podríamos cumplir el compromiso de que estuvieran unas condiciones, en las condiciones en las que se ofrece, ¿no? En buenas condiciones. Con respecto a la Casa de los Catedráticos, la verdad es que creo que será el señor Secretario General el que podría darle una información más adecuada, porque yo lo desconozco, ¿no? Y luego por último, y creo que ya, creo haber respondido las preguntas de don Andrés, solo me queda hablar de los precios públicos, yo no sé si es este el momento de hablar de ello, ¿vale? Lo digo que no sé si es el momento, porque se va a traer a un Consejo de Gobierno del que saldrá la propuesta a Consejo Social, pero bueno, no hay ningún problema, porque es verdad que yo he, aprovechando la reunión de la intercolegial, esto lo comenté, el tema de los precios, lo comenté con la representación de los colegios mayores, y la idea es mantener los precios en términos reales, es decir, ajustándolos a la inflación, teniendo en cuenta el IPC del 2023, que fue del 3,5%. Esa va a ser la propuesta que se traiga al próximo Consejo de Gobierno. Espero haber respondido. Por alusiones, le doy la palabra al secretario general para que brevemente nos diga cómo está la situación de los colegios mayores. Bueno, de la Casa de los Catedráticos, perdón. Perdón, de la Casa de los Catedráticos, perdón. Bien, hecho eso. Bien, como saben ustedes, habíamos ya, teníamos ya los acuerdos tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo Social para actuar sobre esta situación de la ocupación de la Casa de los Catedráticos. La primera actuación que se ha realizado después de esos acuerdos ha sido requerir a los ocupantes para que exhiban el título que les faculta para seguir poseyendo esas casas de los catedráticos. ¿Qué circunstancias o qué documentos tienen que avalen esa ocupación? Se me contestó por parte de tres de los ocupantes diciendo que, bueno, que los estaba tratando como ocupas y que no tenían esa consideración y que, por supuesto, la universidad les estaba maltratando con esa actuación de requerirles el título. Esa contestación que se ha realizado a ese requerimiento inicial pues ha sido seguida por una resolución de rector en el que se les da ocho días de plazo para abandonar la posesión de las viviendas y transcurrido ese plazo que es el marcado por la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas lo que procedería sería ir a la vía judicial civil para iniciar la toma de posesión el desalojo de la posesión de esas casas por parte de estos ocupantes sin título de esas viviendas. Es cuanto puedo informar de momento sobre ese tema. Gracias. Don Andrés, no sé si quería matizar algo porque lo tengo aquí como en la... o es de la... Don Andrés, ¿usted quería intervenir? Sí. En primer lugar para agradecerle a la vicerectora su respuesta respecto de las habitaciones para personas con discapacidad con movilidad reducida me gustaría plantear que en caso de que no sean ocupadas por personas con discapacidad pueda ser al menos un porcentaje de ellas porque entiendo que otro debe estar reservado por si llega alguna persona con discapacidad por personas sin esta movilidad reducida de forma que se pueda suplir aún más la oferta y sobre todo la demanda de plazas en estos centros de alojamiento. Respecto de los centros públicos perdón de los precios públicos yo creo que se debe tener en cuenta que sí ha subido el coste de la vida desde luego lo que no ha subido han sido los sueldos los salarios y las personas que ya de por sí tenían dificultades para pagar el precio para alojarse en esa residencia no pueden permitirse una subida que por cierto a la Universidad de la Laguna no les supone una fuente de ingresos demasiado considerable además teniendo en cuenta que las condiciones de la residencia universitaria aparte de las islas del colegio mayor San Fernando y del colegio mayor Santa María especialmente el colegio mayor San Agustín es verdad que está en mayores condiciones no son las condiciones óptimas para recibir o alojarse en un centro de alojamiento de una universidad pública teniendo en cuenta no solo los problemas que tienen en las infraestructuras que son significativos sino también en los servicios se ve por ejemplo en la residencia universitaria Parque de las Islas con los problemas que tienen respecto de las lavadoras y demás o los problemas que tienen en las habitaciones en general en todas las colegios mayores a pesar del esfuerzo del vicerrectorado porque continuamente se están reponiendo los electrodomésticos que están estropeados y se está intentando mejorar las habitaciones y cambiar el mobiliario lo cierto es que las condiciones de estos centros no son las óptimas como para que se pueda experimentar un aumento en el precio que pagan los estudiantes por alojarse en los centros hay que tener en cuenta por qué servicios se está pagando y hay que tener en cuenta que si la calidad de estos servicios empeora por el paso del tiempo e inevitablemente no puede aumentar el precio aunque vaya en la línea del aumento del índice de precios al consumo muchas gracias gracias don Andrés le doy la palabra a la vicerrectora para que brevemente aunque va a ser objeto de otro consejo de gobierno pueda intervenir si quiere bueno yo solo le quiero agradecer a don Andrés el reconocimiento del esfuerzo que hace el vicerrectorado pero bueno quiero discrepar con él voy a discrepar con él en alguna cosa y es que cuando uno habla de la generalidad y dice el colegio mayor las habitaciones está hablando del total y no creo que sea así creo que hay habitaciones a lo mejor que podrían ser mejorables sin duda y quizás servicios que pueden ser mejorables pero no sé por el tema de la RUPI se acaban de comprar nueve lavadoras otras siete o ocho secadoras completamente ahora mismo está nueva todo estamos hablando del colegio mayor Santa María se han hecho bueno ya lo sabemos el año pasado nos hicieron obras hay los espacios hay muchos espacios absolutamente nuevos que hay cuatro gimnasios que ellos disfrutan que los y las residentes disfrutan que están muy bien equipados gracias a un presupuesto participativo por cierto propuesto no solo no solo ya había pero se ha mejorado gracias a eso tienen aulas de estudio tienen aulas de co-working los office salón de actos cada uno digamos mejor o menor no es que sea que estén mal pueden estar ser antiguos les pongo un ejemplo el otro día encontramos en San Fernando una fotografía del año 67 donde había un atril se veían las fotos donde se les imponían las orlas donde había un atril que es el mismo atril que hay ahora pero yo no lo veo por ejemplo en ese caso como algo viejo lo veo como una parte de nuestro patrimonio algo que hay que conservar entonces bueno es verdad que es mejorable yo solo pongo un ejemplo de lo que de lo mucho que hemos hecho ¿no? el mayo del año pasado antes de la de este precisamente en este caso de la aprobación de los precios yo estaba en una reunión de crues en Murcia y recibí un mensaje de un padre que me decía que su hijo llevaba cuatro meses con una habitación con la con la presión de la habitación bajada y no podía subirla y estaba oscura que por favor si le permitía enviar a alguien un técnico para arreglarle eso a su padre y en ese momento dije en ese momento no se pueden aumentar los precios con esa situación ¿vale? y se mantuvo precios que están congelados desde el año 19 pero tardamos nada gracias al vicerectorado de sostenibilidad de infraestructura se contrató una empresa que renovó modificó y se dejó en perfecto estado no se fueron treinta y pico persianos entonces quiero decir el esfuerzo es continuo pero es así son algunos edificios son antiguos hay que la necesidad del mantenimiento es continuo como si fuera nuestra casa pero además allí con un nivel de ocupación altísimo que eso también hace que se deteriore más y es un juego o sea necesitamos ofertarlo todo pero también tenemos que invertir más y con unas limitaciones en la inversión ¿no? entonces yo creo que se ha mejorado se ha mejorado y bueno lo voy a dejar aquí porque como dice el señor rector esto va a ser objeto de otro de otro debate de otro consejo de gobierno no sé si es necesario votar o podemos aprobar por asentimiento esta convocatoria ordinaria de plaza creo que podemos aprobar por asentimiento y pasamos al siguiente punto del orden del día que sería el informe del vice rector de docencia y resoluciones que procedan sobre dos temas por un lado la designación de los miembros de la comisión de enseñanzas propias que lo son por acuerdo del consejo de gobierno estamos por ahí vice rector veo que el señor vice rector está apuntando en el chat si bueno buenas tardes la comisión de estudio de las enseñanzas propias para poder constituirse la comisión necesita los miembros del consejo social que forman parte de la misma deben haber cinco representantes de centros y departamentos cinco representantes de la dirección de los departamentos dos personales del PTGAS y dos estudiantes yo me he puesto contacto con los cuatro colectivos en el caso concreto de decano tiene que haber siempre uno por rama coincidía dos personas en la misma rama y entre ellos se pusieron de acuerdo y eligieron a uno de ellos así mismo hicieron los directores de departamento nombramos a sus cinco representantes lo mismo hizo el PTGAS y los estudiantes en el chat están las personas que me pasaron los respectivos colectivos vale entonces entiendo que es aprobar si les parece bien esta propuesta del señor vicerector dado que viene consensuada y pasamos entonces al siguiente punto del informe del señor vicerector que es manual de evaluación de la actividad docente del profesorado lo comúnmente conocido como programa docente si gracias bueno se presenta aquí una memoria de docencia si la universidad lleva ya muchos años desarrollando la evaluación del profesorado ha tenido diferentes tipos de manuales esos manuales siempre han sido aprobados por la entidad evaluadora correspondiente se han realizado seguimientos pero nunca se han presentado a la acreditación la acreditación de estos modelos de evaluación pues significa pues una mayor puntuación a todo el profesorado que se presenta una acreditación y así mismo facilitaría el proceso de la acreditación institucional a la hora por ejemplo de acreditar las titulaciones pues no tendríamos que acreditar la una a uno sino que se puede acreditar el centro y directamente se acreditan las titulaciones de la misma ya les digo la universidad ha presentado muchos modelos el último bastante diferente a todos los anteriores en ese sentido la laguna dio un gran salto se presentó un modelo de evaluación del profesorado que llamamos de dos niveles según las pautas que en ese momento marcaba la ANECA en un primer modelo se podía tener un valor una evaluación que fuera no de favorable favorable o muy favorable y después pues aquel profesorado que tuviera un determinado valor del muy favorable pues se podría presentar una segunda promovatoria para ser excelente en principio venimos de una valoración de una evaluación que se ha realizado a lo largo del tiempo cuando se presentó ese modelo en el 21 en principio el modelo que se presentó pues se fijaba que durante cinco años se llevaba por los dos modelos de forma voluntaria el profesorado elegía si se presentaba por un modelo nuevo o seguía con el modelo viejo en ese momento pues ANECA respondió que para la aprobación del mismo pues no cabía el seguir dos modelos y en el plan de mejora pues la universidad se han comprometido a que ese modelo transitorio que llamábamos solo se iba a realizar durante dos años y que a partir del tercer año pues todo el modelo que se utilizaba era el nuevo modelo nos toca ya ese proceso es decir ya no podemos evaluar por el que llamábamos el modelo transitorio sino que toca el modelo nuevo asimismo ANECA también pedía y en ese sentido la universidad se compromete que si queremos pedir un seguimiento pues tenemos que modificar el manual que se presentó para intentar buscar un modelo que discrimine entre las diferentes valoraciones cualitativas es decir que todo el profesorado no esté dentro de la misma calificación y en ese sentido más que nada es por lo que se presenta este modelo para intentar lo que nos comprometimos a presentar dicho modelo pedir el seguimiento el título y esperemos que al año siguiente poder pedir la acreditación ¿en qué consiste el manual? en el aula virtual con la convocatoria se mandó el manual limpio también lo tienen con los cambios en rojo lo que se tacha y en verde lo que se pone en principio pues de forma generalizada se ha utilizado y se ha cambiado el tipo de lenguaje incluyendo un lenguaje más inclusivo por supuesto que desde un punto de vista subjetivo se ha cambiado la redacción de muchos párrafos obviamente me imagino que no todos estaremos conformes porque entiendo que es algo subjetivo pero era la propuesta asimismo se ha eliminado toda la referencia al modo transitorio dado que ya nos comprometimos a no seguir por el mismo se ha actualizado toda la normativa tanto de la propia universidad como la nacional que ha cambiado más cambios significativos en la implicación asociada a las calificaciones que se obtienen en ese caso por ejemplo si algún miembro del PDI entra dentro de la valoración de excelencia pues tiene la posibilidad de acceder a los premios de docencia que se entregan en el día institucional ya este año ya salieron los primeros premiados en el caso de sea desfavorable es donde se meten más restricciones por de pronto nos comprometemos a elaborarle un plan de formación y la posibilidad de asignar un tutor en principio cuando se acabe ese primer año se realiza una nueva valoración en el caso de que la valoración es favorable pues el profesorado podría someterse a una nueva valoración a los tres años en vez de lo que fueron los cinco asimismo quien tenga una valoración desfavorable no se le reconocería el siguiente complemento específico por los méritos docentes lo que conocemos todos por el quinquenio esto empezaría a aplicarse a partir del curso 25-26 porque el modelo establece que las encuestas se tienen que hacer durante cinco años dado que todavía llevamos este año que entra sería el tercer año pues hasta que no se cumpla el quinto año no podríamos comprometernos a cumplir con el modelo asimismo cualquier profesorado desfavorable no puede impartir ni dirigir ni coordinar enseñanzas propias no podrá participar ni en curso cero ni en formación de profesorado ni en pruebas de acceso entre las que se incluyen los programas de mayores no podrá ejercer ningún órgano imporcional de gobierno entiéndase pues vicerector rector decano director decana en vicedecano subdirector director de máster de doctorado no podría pertenecer a cualquier comisión de ordenación académica comisión de títulos como llame cada uno de los títulos ni podría ser responsable de dichas labores asimismo no podría ser coordinador o coordinadora de una asignatura donde hubiera más de un profesor tendría que encargarse el resto alguno de los miembros de ese equipo docente que no fuera él dentro del periodo de evaluación pues incluye una novedad que en el caso de que el profesorado que tenga que ser evaluado haya desempeñado un cargo académico durante los cinco años que se le evalúe pues bueno se le ampliaría el periodo de evaluar restándole los años que no ha tenido docencia asimismo el profesorado que esté a tiempo parcial en lugar de evaluarse a los cinco años pues se le evaluaría en el periodo correspondiente según las horas que tenga su tiempo parcial también de forma seccional dado que la evaluación se tiene que hacer a los cinco años pues a que el profesor o profesora que se encuentre un proceso de acreditación o de promoción o todos estos procesos el periodo de evaluación se podría hacer antes de los cinco años siempre y cuando haya tenido al menos tres años en la universidad de la laguna bueno en este caso de que de forma seccional se someta a evaluación pues no podría presentarse al modelo de excelencia dentro de las excepciones de la evaluación en colación de lo que acaba de decir pues bueno pues quien ha estado en quien no haya tenido docencia por cargo de gestión pues se le alarga el periodo de evaluación hasta que cumpla con los equivalentes a docencia de cinco años lo mismo pasaría pues cualquier profesorado que esté en situación durante un periodo de incapacidad temporal pues no tiene obligación a los cinco años sino al pedro que le corresponda quedaría sexto de oficio en la valoración ya esto ha ocurrido ha provocado mucho mucha confusión dentro del profesorado la mayor parte del profesorado piensa que aquel que tenga 60 años no está obligado a presentarse al docente y es justo al revés en el modelo anterior pues si no quería participar en el docente tenía que presentarlo por escrito con lo cual mucho profesorado que no se presentó le salió valoración desfavorable bueno pues se le va a dar la vuelta y en el caso de que cualquier miembro del profesorado que cumpla o tenga más de 60 años y tenga al menos 30 años de docencia y ella ha superado la última evaluación pues no está obligado a someterse a la valoración una cosa que hay que dar clara es que en el autoinforme una parte importante de lo que se valora durante el periodo de evaluación cada solicitante tiene que identificar claramente aquellos méritos que alega para poder ser evaluado no se puede decir de valor a mí lo que tengo tiene que especificarse qué es lo que quiere que se le valore asimismo y sin entrar en muchos detalles se amplía el proceso de difusión del proceso grabando vídeo haciendo sesiones online se va a crear una aula virtual donde se pueda partir de foro consultar dudas que se queden preguntas y dudas más que suele hacer la gente con mayor frecuencia los FAC pues para que la gente lo pueda consultar se van a grabar diferentes vídeos de los diferentes procesos se va a cambiar el sistema de evaluación de lo que conocemos como el nivel 2 de excelencia ya les digo la laguna tiene un modelo a dos niveles que sinceramente y hay que reconocerlo que es puntual y bastante de referencia a nivel nacional de hecho Ameca recomienda a muchas universidades contactar con una mercedera laguna para que les comente su modelo a dos niveles bueno pues este modelo a dos niveles en principio se tiene que presentar una documentación y esa documentación hay que seguir un seguimiento a partir de los evaluadores hasta que se presenta un documento final bueno pues esto del año anterior no se hizo así con lo cual hay un descontento generalizado en todas las personas que se presentaron a la evaluación y una de las cosas que se hace precisamente con este nuevo modelo es que todas las personas que saquen el requisito necesario para poder presentarse a la excelencia que es obtener un 9 en el muy favorable pues puede decidir si se presenta en esa convocatoria en la siguiente con lo cual así podemos pues recoger a todo ese profesor a desencantado de la evaluación anterior donde lo que estaba en el manual pues no se cumplió asimismo nos comprometemos que nuestro nuevo modelo tiene que discriminar en ese sentido pues los puntos que se le dan a los diferentes apartados o sea se proponen tres modificaciones en el apartado 1, 2, 2, 1 y 3, 1 hay determinados apartados donde se satura es decir no hay diferenciación entre el profesorado y a su vez son determinados aspectos que también se valoran en otros apartados entonces en ese sentido pues para intentar buscar la no saturación pues en el apartado 1, 2 donde se pregunta por la frecuencia con que se revise y actualiza la programación docente que estaba hasta tres puntos solo se valora uno porque ya la actualización también viene en la evaluación de los centros en el apartado 2, 1 donde se pregunta por puntualidad asistencia plazo de revisión de examen cumplimiento disponibilidad y asistencia tutoría y plazo de autoridad de acta pues eso ya indirectamente también está valorada por los centros con lo cual se sigue valorando pero ya en vez de ser de 0 a 3 pues se valora de 0 a 1 y asimismo dentro del apartado 3, 1 donde se valoran las tasas de éxito rendimiento y abandono cada uno en los apartados cuesta de 5 puntos pues la propuesta es que el valor más bajo de la tasa sea puntuado con 0 es decir que si ahora mismo la calificación la tasa de éxito de una asignatura es el 0% pues el profesor tendría un punto bueno por lo que se propone que es el nivel más bajo que corresponda con 0 puntos y se siga valorando hasta 5 puntos como se hacía hasta ahora con el objeto de seguir buscando pues esa discriminación que se produzca entre los diferentes valores cualitativos pues se propone que actualmente para ser favorable pues se tiene que sacar en la encuesta del alumnado un 2,8 ese valor se deja tal cual pero en las condiciones actuales para ser muy favorable en vez de 2,8 se solicita un 3,2 se consideró en la comisión que esos valores están muy cercanos entonces la propuesta es que para poder llegar a muy favorable pues se tiene que sacar un 3,5 sobre 5 dentro de la valoración del alumnado asimismo para poder ser muy favorable la condición hasta ahora era haber obtenido en la autovaluación un 7 pues se propone que esa evaluación sea un 7,2 estos son en líneas generales pues los cambios más importantes que se producen en el modelo y es el que se somete a vuestra valoración este modelo fue aprobado por unanimidad por los miembros de la comisión de evaluación nombrados por este propio consejo de gobierno y asimismo también la comisión delegada pues también se aprobó en una reunión de esta semana hay dos o tres errores tipográficos de una coma una S que falta que la verdad que le agradezco sinceramente a los miembros de la comisión delegada que se leyeron el documento y me pasaron una lista de 4 o 5 que de verdad no tiene mayor trascendencia la falta de una S o quitar dos puntos que están a continuación si quieren algún tipo de aclaración sobre el propio modelo y que se lo pueda resolver gracias vice-rector yo veo una sola solicitud de intervención que es de don François de Moreno Carmona muchas gracias señor rector señor vice-rector muchísimas gracias por traer este nuevo manual solamente tengo una pregunta para usted como decía que ahora estamos con dos regímenes el transitorio el docente que ya se estaba implementando quiero hacerle una pregunta ahora con esta nueva aprobación que hacemos tendríamos que volver a constituir la comisión de docencia no sé no sé a qué llamas la comisión de docencia hay una comisión que es la comisión de evaluación que es la que se encarga de evaluar el autoinforme de los estudiantes la comisión tiene una validez creo que era por 5 años los miembros que están en la comisión duran lo que dura la comisión no sé si eran 5 o 4 en principio no se renueva a no ser que que dimita y haya que nombrar una persona nueva simplemente era preguntarle si por cambiar ahora el aprobar uno nuevo habría que renovarla completa o sea el simple manual ya dice tendría que consultarlo no sé si era 4 años o 5 años perdón hay un aspecto que no comenté en el sistema de formar parte de dicha comisión como antes estábamos por el sistema antiguo el sistema antiguo la calificación llegaba hasta excelente con lo cual el 95% del profesorado era excelente para formar parte de la comisión de excelencia para la comisión de evaluación anteriormente toda la vida se ha exigido el excelencia ahora la excelencia es un porcentaje muy muy bajo entonces para formar parte de esa comisión hay que ser muy favorables gracias mi señor rector doña María Arancha García había también creo que quiere intervenir para hacer alguna puntualización muy breve muchas gracias señor rector era precisamente por eso por las condiciones que establecía ahora la pertenencia de los miembros de la comisión que no por lo menos yo no tengo claro que fueran así en el manual anterior y la segunda y no sé si eso afectaría en la línea de lo que acaba de plantear el consejero a la modificación de esa composición y una segunda cuestión que esta es más una curiosidad personal que otra de otro índole porque no tengo nada que objetar ni a la propuesta de modelo ni a la explicación que no amablemente nos acaba de dar el señor vice rector respecto a los requisitos de participación del alumnado para esa vertiente de los agentes implicados yo por lo menos como profesor el año pasado recibí un reto informe y la verdad es que era un poco preocupante el que la mayor parte de las facultades o títulos los niveles mínimos de participación de alumnado se cumplían o se incumplían lo digo en el sentido de que el modelo de evaluación que ahora mismo nos estamos sometiendo a consideración que ahonda en un poco las repercusiones reales que este sistema de evaluación debe de trasladar a la universidad y que creo que no se nos escapa que tiene un marcado una marcada vocación de discriminatoria que es muy de agradecer pero que evidentemente pues requerirá pues tratar con el mismo rigor esos aspectos no sé si me he explicado con claridad es decir que de alguna manera habrá que intensificar en un esfuerzo compartido por todos por el profesorado por el propio vicerrectorado para concitar ese mayor nivel de participación del alumnado para que esa evaluación del desempeño docente que es un aspecto fundamental en el modelo de evaluación realmente ofrece la la mejor opinión posible recabable ¿vale? me refería a eso gracias cerramos con la intervención del vicerrector a ver si en principio si algún miembro del profesorado es evaluado y no llega al porcentaje de participación del alumno en la encuesta pues el profesorado se queda pendiente y se haría una evaluación el año siguiente y al año siguiente se utilizaría el otro informe con esa nueva nota si ese segundo año tampoco llega al porcentaje el tercer año se le haría una encuesta a todas las accionaturas en la que participaría hay un tema que por ejemplo hablamos en la comisión delegada que fue la participación del alumnado cuando es representativa la encuesta dentro del alumnado claro en principio si nos ponemos a valorar y pensamos en los mundos permítame la expresión en los mundos Disney yo sí creo que habría que utilizar un porcentaje grande para que no haya modificaciones bla 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 pero tenemos que venir a la realidad y la realidad es que vale podemos ser los que más pero sinceramente es que nuestro sistema de porcentaje de validez para que sea significativa la encuesta somos de los más altos que hay en los modelos concretamente en la Universidad de Laguna tengo aquí la chuleta si hay menos de 20 hasta 20 alumnos se exige el 20% de participación del profesorado del alumnado entre 20 y 50 alumnos se exige el 30 y más de 50 se exige el 25 todas las universidades no sé la Complutense por ejemplo 25 y si hay 10 alumnos hay 10 alumnos es decir tenemos un valor que no es la carta a los reyes magos pero es bastante más alto que tenemos en otras universidades es decir todos sabemos que la participación del alumnado perdón la participación de cualquier persona en las encuestas cada vez va en decremento estoy hablando del profesorado estoy hablando del alumnado entonces la preocupación que hay dentro de todos los vicerrectados relacionados con la calidad en la encuestación es la baja participación que hay en los diferentes colectivos eso es cierto cada universidad se ha intentado buscar sus maneras de salir por ahí por ejemplo hace un par de años hay varias universidades que plantearon donar dinero a ONG en función del porcentaje de alumnados que habían participado en la encuesta claro les coincidió con Ucrania y aquello fue un disparate la participación altísima porque en esta estaba impregada lo hicieron otras universidades con ONG muy importante con una labor impresionante que el alumnado no conocía y no hubo implicación vamos a empezar este año con una con un pilotaje vamos a intentar implicar a las delegaciones de alumnos en los procesos de evaluación hay un dinero que sale de caja 7 y lo que vamos a intentar es pues hablar con las delegaciones y aquellas delegaciones de estudiantes pues que sean ellos los que motivan la participación del alumnado y en función de las delegaciones que mayor participación en porcentaje tengan en el título pues se le daría pues una ayuda para que lo invertan en cualquier actividad de la delegación es simplemente probar porque de verdad bueno en la última reunión que estuve alguien saltando la lágrima un vicerector saltándole la lágrima de verdad créamelo reconoció que no le iba a decir porque le daba vergüenza que iba a volver a la encuesta de papel pero es un problema generalizado el tema de la encuestación muchas gracias me parece muy interesante las iniciativas que ha planteado señor vice-elector gracias gracias consejera pues tocaría votar yo creo que no percibo que haya ningún voto que no sea favorable por el espíritu de las intervenciones salvo que alguien quiera que se vote pues yo creo que podemos aprobarlo por asentimiento y con esto pues dándoles las gracias por participación en este viernes tan extrañamente cálido de abril que nos extraño por los efectos del cambio climático como todos sabemos y pues se levanta la sesión muchas gracias un buen fin de semana hasta luego muchas gracias adiós muchas gracias gracias buenas tardes gracias buenas tardes buenas tardes hasta luego gracias